Para nuestros amigos bolivarianos, Lucas Rincón Romero, Manuel Rosendo y Efraín Vázquez Velasco. El espíritu creador del universo, energía eterna de la creación, se diluye en cada vida que se engendra, en cada hombre siembra principio y razón. Se renueva el gran misterio de la vida, en el vientre de María, que alumbró al gigante visionario del futuro, que al ecuestre Venezuela engrandeció. Nace el hombre que daría a su pueblo leyes de insoberanía, ese hombre es tu hermano, en su vida para ser de soberano. Al evocar el sacrificio fue él, que hubo de soportar, envuelto en el flamor, del flamor de las almas. Que libertad, con infinito amor, aun se escucha el ardor, de su inmenso ideal. Contenido dentro de su madre hinchida, la primera patria enorme que habitó, siente el templo humano que le dio la vida, y el destino que en su alma, Dios sello. Comenzó a latir la chispa libertaria, que fue rayo, espada y voz, que estremeció, y del claustro maternal su luz primaria, hasta el fin su inmensa obra acompañó. Nace el hombre que daría a su pueblo leyes de insoberanía, ese hombre es tu hermano, y a su vida para ser de soberano. Al evocar el sacrificio fue él, que hubo de soportar, envuelto en el flamor, del flamor de las almas. De libertad, con infinito amor, aun se escucha el ardor, de su inmenso ideal. Sinón Bolívar